A esta hora tenemos un resumen de lo que ha sido la jornada durante la tarde de este lunes en la sede del Consejo Nacional Electoral. Hace algunos instantes Juan Carlos Caldera, representante de la mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral, salió de una reunión con el rector Luis Emilio Rondón, a quien le dio a conocer detalles de lo que ha sido el informe presentado por la Junta Nacional Electoral ante el directorio y que será discutido durante la reunión que tendrán los rectores en este instante en el Consejo Nacional Electoral. Juan Carlos Caldera daba cuenta de lo que era la discusión respectiva a la distribución de las máquinas y también de lo que corresponde al horario en el cual se estaría implementando la recolección del 20% de manifestaciones de voluntades. Vamos a recordarles y a colocarles a ustedes parte de lo que fue la intervención de Juan Carlos Caldera. Vinimos a ratificar lo que son las peticiones que están en la Constitución y lo que tiene que ser el proceso del 20%, que no es otra cosa que la posibilidad de que los más de 19 millones y 100 mil venezolanos que están inscritos en el registro electoral con corte al 30 de abril de este año puedan, si así fuese su derecho, si así fuese su decisión, ejercer su derecho a ser convocantes del futuro de la solución de la crisis a través de la activación del 20%. Recordemos que esto va a ser un proceso de tres días en donde todos los venezolanos, indistintamente si firmaron o no firmaron, si le validaron la firma, no se la validaron, si fueron o no, tienen derecho a participar. Para esa cantidad de venezolanos, repito el número, 19 millones y 100 mil venezolanos, es que estamos pidiendo que se active, se despliegue la infraestructura electoral del Consejo Nacional Electoral para atender a la totalidad de los venezolanos. Listo, la Mesa de la Unidad Democrática está en sesión permanente evaluando las discusiones y en el momento en que conozcamos de manera oficial las condiciones a las que el Consejo Nacional Electoral ha acordado la celebración del 20%, en ese momento, de manera unitaria e inmediata, la Mesa de la Unidad Fija la posición. Mesa de la Unidad Fija 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 la Unidad Gracias.